muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir aquí un poquito decepcionadito porque no salió hito no queríamos a hito pero bueno entonces este 20 va a ser unas tiras de 10 y algunos los suscriptores también van a hacer otras graditas así que vamos a ir grabando sus vídeos y espero les gusten las tiradas yo decepcionadito no quería yo a hito sale ahora sí ya tírale clips random hensin dale sin miedo dice pobrecito xd no pasa nada igual lo tenía que traer así que me parece que no farme para el listo valgamerno para coros y 57 dice y voy a subir la captura por ti para que hagas una guía que te guste random hensin dice bueno no sé qué puso así no no diré nada la espada del tiempo lo peor que te podía salir a dónde te vas a ir a lanzar donde te vaya a lanzar clips random hensin dice otro de la tambro clips random hensin y hablan salen la barbarita por lo menos venga gracias a 20 y por tus ciudadanos y muy bien cumple por sus atalantes ya estamos grabando vamos a ver su transmisión no no lo odio lo que pasa es que me salió y no lo quería yo en este momento no odio al personaje al contrario me gusta 30 y cuando tiraba a ser el 31 al legal es adelante bueno vamos bros vamos bros vamos bros vamos bros no lo quería quería venga vamos a ver si sale no clips random hensin dice ahí va el 20 norman canon tal vez pase como con coco me pero lo querían luego todos la querían bueno sí porque es nuevo pero nos queríamos el hito para nosotros todavía falta para que termine el banner si es muy muy casi que muy tacaño sí pero fíjate que no me lo soltó en el 50 para tanta caña no esto y hoy lo que a mucha gente se va con el oro sí con el oro sí pero poquito no nos ha puesto pero gracias gracias a ver clips que tienes para nosotros lo que tenía 2002 mil y cacho el huevudo me dijo tenía 200 y tantos deseos no no era el clic es todo más pero no tomas tú que hiciste le tiran lo que le ibas a tirar tantos deseos web no llegaste para lo mejor a ver que le salió clip ok dice los fps se parecen cuando yo inicio el hensin y a veces se para el juego últimamente visto que se para venga una shangling no sé si te hacía falta pero supongo que venga lo siguiente otros 20 digo otros 10 ah vale tiene esos no los ha gastado pero solamente tiene 165 agusado solamente da para 2 vale ahí es un pequeño no se fue se fue se cayó se cayó se cayó se cayó no está dale 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 le cayó a él o yo preté no me fijé vale que salió panda venga una espada buena esa es buena espada es cuenta nueva no no eso no es cuenta nueva no no sé esa es la de clips esa es la cuenta de clips vale bueno gracias clips son 20 tiros no listo gracias clip que te vaya bien gracias por ese tiempo que nos regalas para el canal tu apretatas xd tu apretatas Thomas Fell dice vale como chicos me decepciono el hito por qué viejo por qué te decepciono el hito y y y Gracias por ver el video.